Bueno, muy contento de estar aquí en Santo Domingo. Me siento muy agradecido por el cariño de la gente, que es formidable, a quien yo le debo mucho, porque me han apoyado durante estos 40 años. Y hoy estamos aquí, junto con el Dr. Bruso Vanni, para conversar con el director del hospital, conocer la técnica del Dr. Bruso Vanni, que la practica muy favorablemente. Yo soy un testigo de ello, y bueno, vamos a reunirnos y conversar con el señor. Qué bueno, ¿cómo te sientes con el cariño de la gente de la República Dominicana? Fabuloso, encantado, créeme, ese es el mejor regalo que tenemos nosotros los artistas, es la riprocidad del pueblo, de la gente que te da y te manifiesta ese cariño. Eso es lo que más vale para nosotros. Gracias, Vito, y bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, Vito.